Llegar al centro de evacuación Vamos Dios mío, Aila, esto va a ser mortal, tío Va a ser mortal, marea infernal, se llama, tú Marea infernal, bueno Dios mío Venga, va Busca cargas de brecha, tío Eso es lo que hay que hacer, Aila Las cargas de brecha Va a flotar las puertas Dios, mira los edificios y todo, tío, cómo está Qué guapo ¿Te ha pillado el tren? Madre mía Avión y todo Qué guapo, tío, pues Pues llegamos aquí ya, Aila Guerra Mundial Z, ahí estamos ya Hemos salido del antro, acá, Aila Bueno, este es de Zombo, ¿no? Pero vámonos A ver, como se pone de alma, Zombo, Anke y Taruba, tú Sí Vámonos Hay que saltar por aquí, sí Por aquí, ¿no? Sí, se va a levantar el obrero ese, tú Por aquí, por la piscina No, pero ¿qué nos espera ahí, tú? Dios, Dios mío Dios mío Se van, se van, se van, se van, de qué se va allá ¿Y eso? No sé, no sé, se va para allá No sé, pero tanto, tanto, pero ya vamos echando Venga, bueno Hay que venir aquí, Aila No, no veo que ha salido de la ciudad, ¿eh? Mira, tío ¿A dónde van? ¿Ven alguien por aquí? Dios mío Yo la pistola es silenciada, tío, porque No te encuentro allí Mira, que no has silbado, tú Silbado Oh, por detrás Eh, tú Menos mal que está entre los bombas No hay una ayuda ancho Vale, aquí munición A ver qué hay aquí A ver... Si no hemos gastado nada, ¿no? Está el de asalto, tío No, esto son... Me gusta el asalto No, esto es muy disparo, ¿eh? Esta, esta es como... Eh, botiquines aquí, pero estamos bien Sí Venga, pues, a ver Utilizó el teclado, venga, homi ¿Tú reciclado? ¿Por dónde, tío? Ahí, a ver Eh, te me ha cogido Eh El trajero, el trajero Que feo como me ha cogido, tú Cruzá la estación de tren, Aila No te despide, no te despide, ¿eh? Vale, hay que abrir la puerta, ¿eh? Ven, ven Aquí, ¿no? Venga, ¿qué pasa? No le abras, no le abras Oh, sí Yo, ¿qué me tiró eso, tío? Yo, yo me tiré ni esto Ah, invierto, invierto las puertas, ¿eh? Sí, no, la abrí yo Esto No, hay que cruzar, ¿eh? Dios, mira El tóxico, tú Madre mía, el tóxico, ¿no? Aila Oh, hay que bajar aquí Abajo, aila Venga, vamos Uff, como anda la boltereta, ¿eh? El tóxico, tóxico Sí Vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué te encuentras cienciada? Espérate, espérate ¿A dónde vas tú, empresario? ¿Qué te encuentras cienciada? ¿Por dónde es? Otra, el del grito, águila, tío Hay que matarlo Está aquí quieto ya, hombre Pusil los altos No se ven un carajo aquí, ¿eh? Ah, esta es otra cosa, ¿eh, águila? Pusil los altos ¿A dónde vas? Uh, me ataca Justin Bieber, tú, con la gorra para atrás Alcanzar, aquí, águila ¿Tú subiste? Sí, que no Uy, que cor, gordo Gordo, no, gordo, ya no Ayuda No Bajo, bajo, águila No ve el gordo No ve el gordo, tú Ayuda, gordo, que me ha matado Madre mía Tío, pero si le estoy parando al gordo Madre mía, estoy parando, tío Águila, ¿tienes botiquín? Sí, yo voy por aquí Venga, cuérate Madre mía, el gordo Aquí está tranquila la cosa Madre mía, el gordo, tú Madre mía, el gordo Mira, ahí se unió uno online, tú Ven, águila Eh, que no hemos caído, ¿eh? Ah, me está curando Vale, vale, vale ¿Cómo que no? Este, este, este de online creo que es más Sí, sí Pizca que muy difícil, sí, ¿eh? A ver Ah, sí, Dios ¿Y los botiquines? Botiquines no he visto ninguno yo por aquí Vale, nada ¿Por dónde hay que tirar? ¿Por los tubos? Eh, sí Por aquí Venga, vamos Vale, botiquines Mira, por aquí hay más cositas A ver qué hay en esta caja Venga, nada Yo me he quedado con Con esta arma de asalto, tío Es la que más me gusta ¿Qué arma utilizas tú, tío? Es la arma de asalto Vale, venga, vámonos Bueno Vamos, tranquilos Dios mío Pues ya está A ver, aquí hay más munición y cosas de esas Sí, 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 sí Ay, corre venda Que venda aquí, pizca No, pero yo estoy bien Yo estoy bien ¿Es un arma a ver o no? No, tío, le voy a sacar esto y le voy con el otro yo Y ya por ver si yo estoy bien Venga, vale No me lo quite con... No, ve ¿Pero qué haces, desgraciado? Utiliza el pañal de control para echar el tren hacia atrás Ay, bien, bien Ay, la... me ayuda Aquí hay una torreta, tío Aquí Aquí hay una torreta, mira Hostia, amigo, que vienes por ahí, tú Dios mío Dios mío No, no, aquí hay una torreta No, no, aquí hay otra torreta, tú Tengo eight bullets ¿Dónde? Está gastado, está gastado, tío Está gastado, tío Hmm... Tengo un arma especial ¿Vivo? Madre mía, pensé que están víctimas de arma aquí Dios mío, son montones, águilas No, a ver qué estoy trajera ya Lolo El grande, el grande, el grande No, me cogió el grande, tío Dios mío, sálveme Oh, había otro Sálveme aquí ¿Quién me mata? Bueno, bueno, bueno ¿Por qué están abajo ellos, tío? No lo entiendo Oh, necesito munición Oh Uh, que tira la valla, que no tira la valla, eh Dios mío, pero qué salvajada Tren listo para embestir, dale al botón de control Vámonos Le doy, le doy, águilas En vista hay como un verdadero campeón No es lo que viene por ahí, tú No es lo que viene No, no, pero lo vas a arrollar, tú Vámonos Vámonos águilas, corre, corre, corre ¿Para dónde? Por aquí, por aquí, por aquí Vámonos Ve, no es más, tú No lo quería aquí Solte abajo, no, solte abajo ¡Dios! Qué voltereta, eh Es guapo, tú ¿Mataste al que estaba ahí? Sí, sí Bien, bien, bien Ya se metió la de online Buscado una salida Ehh, pico detrás Mira Vete, vete águila, vete venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, aquí esto te ha quitado el mundo, eh el gordo es un online también, eh este, lo, ya está como online ya tú mira el sillón, tú ¿dónde estás? estaba sillón munición, munición munición, perfecto eh, que hay gente, tú, así menos mal que me ha defendido a esta, tú menos mal que me ha defendido a esta, tú no, el del gas, tío, no vale, eh, me voy a curar ¿hay botiquines por ahí? yo le he visto botiquines, eh no, no hay que raro, ¿no, tío? oh, aquí me voy a alcanzar esto, eh este es un arma pesada, esta es la, la motosierra no quiero ni pensar lo que hay aquí, eh prepárate, águila dios mío eh, te quedo no hay ah, esto, ese es el que saltaba, tú que diablos estamos? tío no tenemos las brechas esas, tío viejo monasterio ¿está detrás? vienen por atrás, eh sí, hay que cubrir por detrás también, eh ¿A dónde vas tú, Juan? ¿Qué haces? Toma Dios, águila ¿El del grito, tú? Ya, ya está muerto Vale, vale, vale Vale, podemos seguir ¿Aquí hay munición? Sí, botiquines Venga, ya tengo el botiquín mío Yo tengo todo el botiquín ¿Listo, chavales? ¡Vámonos! ¡Dios, águila! ¿En serio? ¡Échate a correr! ¡Échate a correr, águila! ¡Échate a correr, tío! ¡No, aquí no salimos, eh! ¡Dios mío! ¡Échate a correr, tío! ¡Nos persiguen por atrás, eh! ¡No es bueno! ¡Vengan a mover! ¡Y nos persiguen por atrás, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¿Quién me está disparando, tú? ¡No sé, boludo! ¡Estás disparando! ¡Ay, la torreta! ¿Ves bien! ¡Dios mío! ¡Están salidas! ¡Estamos muy tarde! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No te ayudas, eh! ¿Tienes boteguín? No, no lo tengo Ven, ven, ven Pica, pica Eh, 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 cuidado, que va el motivado Allen ¿Se cree realmente? ¿Tienes boteguín? No, no hayta botegida ¿De dónde? ¿De dónde? Moneda Ya no punto venga cuando vean ellos que estén listos le doy es larga esta en el muelle piccari si esto es una trampa, esto hay que activarlo voy a activarla vale ya lo he activado defende la posicion noo hayla hayla corre corre suelta menos mas menos mas que activa la trampa eliminado hay que eliminar aquello tu hayla hay eliminar esta este hay que ir para alla no 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 quédate tu quédate tu quédate tu quédate tu quédate quédate que hay que eliminar sillón tu quédate ya esta Cáense La torreta está funcionando Porque no veo yo que disparo Vale, me tengo que curar Vale, el barco se está acercando Se ha acercado el cabistrante Venga, dale aquí Venga, gordo Ahí pone eliminar Sí, tenemos que ir para eliminarlo Mientras ven el barco Claro, es que aquí Están entrando todos por aquí Si puede venir alguien, tío Bueno, tú estás ahí Te acabo de ver Eh, peligro Nada, nada Está curado Está salvado, tío Se ha acercado el cabistrante ¿Otra vez? Pues Vizcar, mira aquí Mira aquí Se está comulando aquí todo Vizcar, vente para acá ¿Dónde hay? Al muelle Está lleno Mira aquí, están saltando Dios 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 Mío No, no dispáres los de arriba Oh, oh, oh No, no, no No, no, no oh dios como sufro, es que hay que eliminar a todo eso estoy sin armas, pero no dispare a los de arriba ostras verdad, mira todo lo que viene por ahí, por el camino este madre mía, ahi las municiones si, tengo un poco de munición ya llegue al barco, llegue al barco, vamonos, ya esta listo vamoos vamoos, vamoos, vamoos vamoos, vamoos, vamoos vamoos, vamoos vamoos, vamoos venga, nos vamos, adios hasta la vista baby madre mía tu uff, lo logramos Ayla mira la escena tio, que guapa mira como se tiran tu bye bye dios mio tu lo hemos salvado, hemos salido yo creo que en un barco esta salvo no eh nos vamos, nos vamos, si pero ahora viajamos Ayla no 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 no